Técnicas de ataque No tengo nada que demostrar Por medio de la estética prefiero disparar La metralla de mi métrica, mi técnica poética Es una rima atlética, te deja en el camino Te saca cinco vueltas No me he visto como un rapero, salido de un ropero Para hacer buen rap no necesito ser florero Hip hop no es ropa, ni la pamba, ni la gorra Y hablar de las mujeres como si fueran unas zorras ¿Por qué no te borras? Si está claro que sobra, si no tienes que aportar Entonces estorbas, me flipan los clásicos W, F, V, no tu rap, chapucero Que no pasa la ITV Técnicas de ataque, técnicas de ataque Tú estás loco de remate si nos pides un combate Técnicas de ataque, técnicas de ataque Te golpeamos con un rap más duro que el karate Técnicas de ataque, técnicas de ataque Tú estás loco de remate, no nos pidas un combate Técnicas de ataque, técnicas de ataque En solo una jugada te hacemos hack y mate Es que ya no soy fan porque ahora hago rap Es que no oye lo que digo, lo mío va más allá De grupos de modas, de ver quién más mola César del rebaño vestido de otra forma ¿Qué más da? Si hago punk o si hago rap Si la música es un arma que utilizo para luchar Y si tú igual que los terror y miseria Haciendo de mis canciones declaraciones de guerra Ni nada me encierra en el alma, llevo la creta Sigo siendo un inconforme que pelea y no doblega Cerca de los cuarenta y aún te canto las cuarenta Ya veremos quién se queda cuando todo revienta No te mientas, que lo tuyo es cuestión de edad Otra moda pasajera que pronto se pasará y cambiarás Y serás uno más porque siempre lo has sido, porque siempre lo serás Técnicas de ataque, técnicas de ataque Tú estás loco de remate si nos pides un combate Técnicas de ataque, técnicas de ataque Te golpeamos por un rap más duro que el karate Técnicas de ataque, técnicas de ataque Tú estás loco de remate, no nos pidas un combate Técnicas de ataque, técnicas de ataque El fuego y la palabra te hace hack y mate Sucumbe, que no estás en la cumbre Ni nunca llegarás al medio que es la costumbre Aburres, leyéndote el mejor hasta tu imaginación Sigues siendo un mal actor en un guión Tú cumples la función de que hagan un negocio De nuestra rebelión Esto es rap, ahorra contra información No me importa lo que digas, no me llegan ni el talón Técnicas de ataque, técnicas de ataque Técnicas de ataque, técnicas de ataque Técnicas de ataque, técnicas de ataque Técnicas de ataque, que te hace hack y mate Técnicas de ataque, técnicas de ataque Técnicas de ataque, técnicas de ataque Técnicas de ataque, técnicas de ataque Gracias por ver el video.